Diario de Chiapas punto com, todo en un mismo sitio, presenta El día de hoy, pues, dos estudiantes de diversas escuelas y universidades aquí en Tuxla Gutiérrez salieron a las calles para, pues, bueno, manifestarse ante la ola de inseguridad que se está presentando aquí en Tuxla Gutiérrez y en el estado de Chiapas con respecto, pues, a los feminicidios que, bueno, están afectando de manera considerable a este sector. En ese sentido, pues, dos estudiantes, tanto de la UNACH, UNICACH, incluso escuelas particulares estuvieron integrando esta manifestación, pues, bueno, solo en lo que respecta al Boulevard Belisario Domínguez dirigiéndose al centro de la ciudad donde mantendrían información, bueno, estarían informando a todos y cada uno de, pues, bueno, de los ciudadanos para que tomen las precauciones necesarias sobre todo en el caso de las mujeres. En la pantalla podemos ver algunas de las imágenes y consignas que se están, bueno, que se estuvieron realizando en esta manifestación. De esta manera estudiantes de diversas universidades pretenden, pues, concientizar al sector femenino para evitar mayores afectaciones, sobre todo, pues, bueno, evitar que se sigan dando, pidiendo a las autoridades que se sigan dando este tipo de situaciones en cuanto a la inseguridad. Hasta aquí mi informe.